¿Cómo te va Joaquín? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿todo bien? Gracias por habernos atendido. No, por favor, gracias a ustedes por llamar. Bueno, a ver, ¿qué te pasó? ¿Te llevaron la valija de la camioneta? Sí, la verdad que igual sí, che. Habíamos dejado la valija en la caja, nos olvidamos, fue por un rato, no fue un ratito, y salimos y ya no estaba más. Estábamos medio cansados con mi novia. Y era la valija de ella, no tenía ropa y tenía una computadora adentro. Así que, lo más importante era la compu, pero por lo que tenía encima, no tenía información del laburo de ella y eso es lo que más lamentamos. Después lo demás ya todo viene y va, ¿no? Pero por ahí eso le complicaba un poco a ella en su trabajo. ¿Ella volvía a Buenos Aires? Claro, sí. En realidad esto fue ayer. Ayer a la madrugada, digamos, ¿no? Volvimos y cuando salimos de vuelta, ¿viste? O sea, llegamos a mi casa, entramos, olvidamos la valija en la caja de la camioneta cuando salí de vuelta que me acuerdo de ella, donde estaba más. Se ve que andaba alguien tirando, andaba alguien por ahí por el barrio buscando. ¿Cuánto demoraste en entrar, digamos? Sí, capaz que 20 minutos, sobre demorar. Y ahí fue. Pero habíamos visto a uno que estaba dando vuelta, porque por ahí, viste, estaba buscando robar algo y busca y capaz que busca ahorita la camioneta y ves en la caja de una valija y chau, sí, listo, se fue. Qué bárbaro. ¿Vos creés que pensaban que había plata o algo adentro de esa valija? Sí, no sé, o sea, es una valija nueva. Uno, un chorro lo va a agarrar, ¿no? Qué bárbaro. Perdón por decirlo así, pero qué sé yo, ya está. No importa, ya está. Joaquín, ¿y de dónde fue el hecho? Eso fue en Lino Piñeiro entre René Simón y Cabrera. Ajá. Cámaras no hay, no hay cámaras ahí, nada. Así que yo lo publiqué en Vente de Garage y ya lo ve todo el mundo. Y si no aparece de hoy, ya está. Claro. O sea, ya está, olvidate. ¿Qué marca es la computadora? Es una Lenovo. Ajá. Pero está toda bloqueada, viste, por su laburo y... Una notebook, una notebook. No es una cara, viste, no es una computadora, es una notebook, claro, ahí... Para laburar, que es solo para laburar. Claro. Bueno, esperemos si alguien, digo, tiene alguna novedad, querés dejar algún teléfono o que te ubique por ahí. Ahí, ahí, ahí ya, ahí ya, en mi Facebook, o... No, en mi teléfono es 39609. 30... 9... 9609. 09. 30 9609. Si hay alguien que sabe algo, que tiene algún dato, que se pueda comunicar con Joaquín, y ojalá, bueno, aparezca la la... Vale. Muchas gracias por llamar. Te mando un abrazo, Joaquín. Un abrazo grande. Adiós. Ahí estaba, dejó la valija. La camioneta, ¿no? Cuando salió, ya no estaban ni los rastros de la valija. Le pasó esto el fin de semana, Lino Piñero y Cabrera, y lo que, bueno, más allá de todo lo que él cuenta, ¿no? Lo importante es la computadora que estaba en el interior de la valija, que tiene muchísima información relacionada con el trabajo de su novia. 9.24 minutos. 9.15 minutos.